Todas las mujeres sueñan por aparecer en la portada de la revista más importante de la industria de la moda, Vogue y pocas han tenido el privilegio pero que pasa después, a continuación te contamos la vida de Anastasia Urbano. De acuerdo a Infobae, la ex modelo de portada de Vogue, que ganó un millón de dólares al año en el apogeo de su carrera, pero hoy vive en las calles de Barcelona. Recordemos que Anastasia Urbano, encabezó campañas junto a top models como Linda Evangelista y fue el rostro del emblemático perfume Opium de Yves Saint Laurent, y cenó con Jack Nicholson y Andy Warhol en los años 80. A los 20 años, la belleza española ya había aparecido en la portada de revistas como Vogue en Europa y se había mudado a Nueva York, donde fue contratada por la famosa agencia de modelos Ford. Disfrutó de un gran éxito en ambos lados del Atlántico y vivió una vida que la mayoría de las personas solo podían soñar. Pero hoy su realidad es muy distinta. Scott es de Mayrin Villanueva pone celoso a su hijo Sebastián lo tenía todo, estaba viviendo como una reina y llegó, incluso, a codearse con prominentes personalidades del IETZ de Hollywood. Urbano dice que su vida cambió después de conocer al hombre, que se convirtió en su esposo y padre de sus hijos. Pero finalmente él la dejó sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Y agregó, lo único bueno de esa relación han sido mis hijos, el resto fue horrible, urbano, que sufre de depresión, fue desalojada varias veces por no pagar el alquiler. Ahora alterna entre dormir en los sofás de los amigos y en los vestíbulos de los bancos. Pero hoy la mujer que triunfó en las pasarelas Milán y Nueva York quiere una mejor vida. Quiero vivir, no sobrevivir. Estoy cansada de pedir dinero. Quiero recuperarme como persona y estar bien, para que mis hijos puedan estar orgullosos de mí. ¡Gracias!